El sacerdote después, después, tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor y nada más. Y tenía que hacer el obús de ella. Y sabes cómo pudo, por los hospitales. Aquel hospital general de Madrid, cargado de enfermos, paupérrimos, con aquellos tumbados por la crujía porque no había camas. Aquel hospital del rey se llamaba, donde no había más que tuberculosos pasados y entonces la tuberculosis no se curaba, ahora no es enfermedad, ahora se cura. Los médicos se han adelantado mucho. Y esas fueron las armas para vencer. Y ese fue el tesoro para pagar. Y esa fue la fuerza para ir adelante. Y el Señor nos llevó por todo el mundo. Y estamos en Europa, en Asia, en África, en América, en Oceanía, gracias a los enfermos, que son un tesoro. Y no se me olvidará de aquella pobre criatura a quien yo, sacerdote joven, estaba ayudando a morir después de dar la extrema unción. Y le susurraba al oído, bendito sea el dolor, eso es liberación. Amado sea el dolor. Y lo iba repitiendo con la voz rota, murió a los pocos minutos. Santificado sea el dolor. Glorificado será el dolor. Y no he cambiado de parecer. Esta es mi liberación. ¡Anda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!